Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteosojuela. En el mapa isobárico se aprecia como tras el paso del frente predominan las altas presiones. Hoy martes en La Rioja tenemos fundía con cielo nuboso tendiendo a poco nuboso sobre todo en La Rioja Alta, en el resto poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en La Ibérica y máximas sin cambios en el valle y en ascenso en La Ibérica. Vientos del noroeste girando al sureste por la tarde flojos en general. El miércoles en La Rioja será un día con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y probabilidad de brumas y nieblas o nubes bajas matinales en la ribera del Ebro. Temperaturas en ascenso y vientos del sureste o sur flojos en general. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. En el mapa isobárico se aprecia como tras el paso del frente predominan las altas presiones. El miércoles en La Rioja será un día con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y probabilidad de brumas y nieblas o nubes bajas matinales en la ribera del Ebro. Temperaturas en ascenso y vientos del sureste o sur flojos en general. Temperaturas en la ribera del Ebro. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo.